Ex-trabajadores del desaparecido Instituto Jaliciense de Asistencia Social se dijeron inconformes por las liquidaciones que a partir del martes comenzó a ofrecer la Secretaría de Administración. Los entrevistados comentaron que a todos se les está dando solo tres meses de indemnización sin importar los años de servicio. Patricia de la Vega, trabajadora social del Extinto Hijas, indicó que se vio obligada a aceptar los 51 mil pesos que le ofrecieron por 25 años de servicio por el temor a perder su crédito hipotecario. Me dieron ya mi liquidación, la cual fue de 51 mil pesos ya libre de impuestos por los 35 años laborados. Bueno, inconforme, pero nos tienen acorralados, o sea, que si no firmamos perdemos lo de préstamos hipotecarios que tenemos y no podemos seguir aportando a pensiones. Y eso se nos incrementa y perdemos antigüedad en pensiones. En cambio, otras trabajadoras como Nancy se negaron a firmar los 36 mil que le ofrecieron a ella por 19 años de trabajo. No, no estoy conforme. Tengo 19 años de antigüedad y ofrecen 36 mil pesos, o sea, es una cantidad pues nula. De antigüedad son como 1.300 pesos, como antigüedad de 1.300 pesos por 19 años de servicio. Luis Enrique Sandoval comentó que otra molestia de los extrabajadores fue el modo en que se llevó a cabo la extinción del organismo y la liquidación de los empleados, sin el tiempo suficiente para poder conseguir otro empleo. De repente decretan la extinción del instituto y dejan básicamente en la calle a todos los trabajadores. En el decreto de extinción no hay un programa de ejecución de cómo van a desarrollarse las liquidaciones. La liquidación debe tomar en cuenta los años de servicio y sobre todo los años de servicio y no que están ofreciendo parejo tres meses y te dicen adiós. Román Ortega, Meganoticias. Román Ortega, физico. Román Ortega, Bolas. Román Esquidada al